Hay veces que nos preguntan si los magos usamos espejos y la verdad es que sí, pero no todo es lo que parece. De hecho, aquí he traído unos espejos que inicialmente parecen cartulinas, son unas cartulinas blancas, pero con apariencia de carta que nos va a permitir crear esta ilusión de reflejar cosas imposibles. De una baraja, 52 cartas, todas ellas distintas entre sí, alguien puede decir alto o stop en cualquier lugar. Por ejemplo, di alto donde quieras, alto, perfecto, una carta a ser reflejada. Yo puedo ver la identidad, no pasa nada. J de Trébol. Una jota que vamos a perder en medio de este laberinto de espejos. Dicen que los espejos nos atrapan, nos cautivan, nos seducen. Hay quien dice también que el agua fue el primer espejo, quizás. Eso nos lleva, sin duda, a recordar la leyenda de Narciso. Ese joven que, obsesionado por su belleza, buscaba cualquier sitio donde reflejarse. Cuenta la leyenda que un día fue a un lago y al asomarse, ver su reflejo, quedó tan cautivado que dice que se enamoró de sí mismo. Fue tantas veces que fue al lago que en uno de esos viajes, no sé si se conocí la historia, si no os hago un spoiler, se ahogó. Otro tipo de reflejos son los auditivos, como puede ser el eco. Basta nombrar la identidad de una carta como jota de Trébol, jota de Trébol, jota de Trébol, jota de Trébol. Y también de la sensación de crearse un pequeño reflejo de esta jota. Hay incluso culturas que en los funerales se tapan los espejos por el miedo de que les robe su alma. Aunque cualquiera con un mínimo de sensibilidad artística me podéis decir que es como poco inquietante. Por eso yo siempre digo que los espejos nos seducen, nos atrapan, incluso nos cautivan.